Toda la verdad de la muerte de Kobe Bryant Hola, ¿cómo están? Yo soy el Arte del Top, uno de los videos son un arte, sí, donde debes dejar tu like No solo por el video, sino por honor a la leyenda del baloncesto, sí, así es, Kobe Bryant Bueno, en este video vamos a tocar varios temas virales sobre la muerte de Kobe Bryant Como predicciones en series animadas que en un capítulo predijeron la muerte de Kobe Bryant Lo ocurrido, sí, también personas que predijeron la muerte de Kobe Bryant en redes sociales Así que prepárate y quédate hasta el final del video Sí, como todos ya sabemos, o la mayoría, Kobe Bryant fue un jugador de baloncesto de la NBA con el equipo de los Lakers de Los Ángeles Ya llevaba 20 temporadas jugadas y está considerado uno de los mejores, o el mejor, jugador de la NBA En lo cual, en 2016 se retiró de su carrera de baloncesto Kobe Bryant nació en Pensilvania el 23 de agosto de 1978 y falleció el 26 de enero de 2020, tras su tragedia Sí, hace unos días o semanas Ay, cómo pasa el tiempo de rápido, o sea, en serio Lo ocurrió en el accidente en un helicóptero, sí, un helicóptero privado de él El 26 de enero iba en un helicóptero con su hija de 13 años y otras personas más y el piloto Actualmente las autoridades investigan las causas del accidente y por qué se cayó o quién fue, el culpable Las otras vistas Un entrenador de béisbol de 56 años que iba acompañado de su esposa y su hija, sí, que eran amigos de Kobe y su hija Bueno, ahora, el helicóptero viajaba en el condado de Orange hasta la ciudad para jugar un partido de su hija de 13 años Ellos pensaron que iría en el helicóptero por falta de tiempo al partido de su hija ¿Cómo fue el accidente? Más o menos por los 9 o 10 de la mañana, el 26 de enero, el helicóptero se estrelló en una zona montañosa, en un estado de California Una desventaja fue que en el lugar del accidente era de muy difícil acceso Porque era montaña, sí tuvieron que escalar para llegar a la tragedia Eso hizo demorarse más a las emergencias La policía de Los Ángeles se pusieron a investigar el suceso Y vieron que en ese momento el viento estaba suave Pero la visibilidad estaba muy baja, mucha nublina Según los medios, la causa del accidente fue el clima Y los expertos comentaron algo más que tuvo que ver con el piloto Un accidente en los controles por el clima, sí, turbulencia O por alguna otra razón que desconocemos que el piloto ocultaba Puede ser ¿Tú qué dices? ¿Fue un accidente sin más o el clima o el piloto que tuvo que ver? Bueno, ahora vamos a tocar el segundo tema Que es de las dos predicciones de la muerte de Kobe Bryant Empecemos con la serie animada Resulta que existe una serie animada llamada Legends of Chamberlain Haze En un capítulo de la serie muestra la muerte de Kobe Bryant, sí En este capítulo se puede ver a unos chicos de secundaria que juegan al baloncesto Y van a tener un partido importante En el capítulo se ve a la leyenda Kobe Bryant en su helicóptero El cual se estrella en un edificio y le pide ayuda a los chicos de secundaria Sin embargo, los tres chicos le piden a Kobe que le pasen los trofeos que él llevaba Lo cual él no se los quiere dar y unos minutos después el avión explota con Kobe Bryant adentro Este capítulo es exactamente igual a la muerte de Kobe Bryant, solo que en diferente lugar Este episodio fue eliminado por problemas con Kobe Bryant ¿Tú qué crees? ¿Es una simple conciencia o es una predicción real? Pues déjame decirte que sí, hay otra predicción, pero esta no es de ninguna caricatura animada En noviembre de 2012, en Twitter, un usuario llamado Nosso aseguró un tweet que la muerte de Kobe Bryant sería en una caída de helicóptero Muchos estaban viendo que lo borren, pero aún no se ha hecho Te dejo el link para que vayas a verlo con tus propios ojos Sin duda un dato muy perturbador de este usuario de Twitter que predigió la muerte de Kobe Bryant Bueno, ¿tú qué dices? ¿Es pura conciencia o son predicciones reales? Bueno, ten en cuenta que este usuario publicó este tweet en 2012, sí, hace muchos años Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado este video, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita Y siganme en Instagram como a.maecha.a Todo en mayúscula, igual te dejo el link en la descripción Bueno, adiós Bueno, antes de que se bañan, este video es con ninguna manera de ofender a ninguna persona Por si alguien se ofende de este tema Solo es para información de la muerte de Kobe Bryant Que muchos no saben cómo fue o qué ocurrió con esto Adiós Kobe Bryant, te vamos a recordar como una leyenda del baloncesto Por favor, 10 segundos de silencio Por Kobe Bryant Longo por favor, 10 segundos de silencio Cómo fue o qué ocurrió con la ruedera del baloncesto ¿Qué ocurrió con su margen? Deja si Medián en los bosques